¡Ay pollito, la que has liado pollito, la que has liado con la V23 en Facebook! Madre mía, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos con este dispositivo All-in-One? Porque telita del telón. Bienvenidos a mi canal, soy Alejandro VR y hoy le vamos a echar un vistazo a la versión 23 para las Oculus Quest, que ojo, también tienes que actualizar la versión de ordenador para que todo esto funcione. Si tienes alguna duda, te sugiero que le eches un vistazo al artículo que publicamos ayer en alejandrovr.com que te dejo en el cajón de información, porque ahí estuvimos hablando de por qué hay mucha gente que a lo mejor no se le ha actualizado y así a lo mejor lo tenéis un poquito más claro. Así que si tenéis alguna duda, visitad el enlace que tenéis en el cajón de información. Y hablando sobre todo sobre la V23, que creo que es lo realmente importante, creo que Facebook acaba de dar un porrazo encima de la mesa. Ya no solamente tenemos un dispositivo que viene a romper prácticamente todo el precio del mercado de realidad virtual, porque prácticamente por 350€ teníamos un dispositivo All-in-One que hasta el momento, pues la verdad es que la calidad cuando lo conectábamos al PC dejaba un poquito que desear y que tenías que estar toqueteando mil opciones para que se viera realmente bien, lo cual suponía también un aumento considerable del precio del hardware que necesitabas para poder ejecutar esos juegos. Pero claro, ahora te llega Facebook y te dice no os preocupéis porque ahora vamos a empezar a meter actualizaciones a las Oculus Quest 2 y lo vamos a mejorar por completo. Pero antes de eso os voy a comentar un poquito por encima cuáles son las mejoras que se han incorporado en las Oculus Quest y en las Oculus Quest 2. Lo primero es que se ha metido una aplicación que nos va a permitir medir todas las kilocalorías que hagamos cuando juguemos con nuestras Oculus Quest, es decir, todo el ejercicio que hagamos pues no lo va a decir y no va a decir cuánto tiempo hemos estado, cuántas kilocalorías hemos gastado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa aplicación se llama Oculus Move y la tenemos ya disponible en nuestras Oculus Quest de primera generación y en las Oculus Quest 2. Además de eso, ya esto es una mejora en concreto para las Oculus Quest de segunda generación, es que han desbloqueado ya de forma predeterminada los 90 Hz. Eso quiere decir que a partir de ahora no tenemos que activarlo en las opciones experimentales, ya los menú y algunas cositas empiezan a ir directamente a esa velocidad de fotogramas. Ojo porque aquí hay una cosa importante, también a partir de ahora se van a empezar a ver juegos que funcionen con esa tasa de refresco, lo cual va a ser una maravilla porque lo que más le gusta a la realidad virtual es que se vea completamente fluida. Y con 90 Hz pues lo vamos a tener todo prácticamente solucionado. Así que virtuomaniacos, que sepáis que las Oculus Quest 2 acaban de evolucionar. Esto es algo que habíamos comentado en muchas ocasiones porque Oculus es una compañía que suele mejorar siempre su producto a base de software. Y estas son dos grandes características. Pero aquí lo gordo no es precisamente esto, sino lo gordo es lo que va a ocurrir cuando denominemos el dispositivo como un dispositivo all-in-one. Os puedo garantizar que se acaban de cargar ya literalmente a las Oculus Rift S. Sí, tal y como escucháis, las Oculus Rift S ya están muertas. Y si ya Facebook había delimitado su muerte a partir del 2021, desde aquí os digo ya que a partir de ahora no creo que os vaya a merecer la pena comprar unas Oculus Rift S. Sobre todo teniendo las Oculus Quest de 64 GB a 349 euros y pudiéndolas conectar con un cable, el Chinolink por ejemplo, y funcionar perfectamente con el ordenador. Pero Ale, ¿entonces qué es lo que está pasando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues resulta que la versión V23 de las Oculus Quest han metido ciertas mejoras que hasta ahora no estaban. Era algo que yo había comentado ya en algún momento. A partir de ahora lo primero es que tenemos tres opciones para poder configurar la tasa de refresco. Antiguamente solamente podíamos jugar a 72 Hz cuando lo conectábamos al ordenador. A partir de ahora podremos ir a 80 e incluso 90. Y esto viene ya de serie. Pero es que la cosa no se queda solamente ahí, sino que la resolución base de las Oculus Quest ya por fin se ha adaptado a la resolución del panel. Lo cual consigue que prácticamente estando con un super sampling de 1X, es decir, la resolución nativa, ya las Oculus Quest se empiecen a ver bien. He estado probando diferentes juegos como por ejemplo Half-Life Alyx y se ve tremendamente decente. Ojo porque hay otros juegos, si te vas ya por ejemplo a Elite Dangerous, donde sí que es verdad que la calidad todavía no es lo suficientemente buena como para ser algo espectacular. Pero la cosa no se queda aquí. ¿Por qué? Pues porque estos chicos de Oculus han añadido una barrita que si tú la mueves la lías parda. Y no es que la lías parda porque sea algo malo, sino todo lo contrario. Según vayas moviendo esa barrita hacia la derecha vas a obtener una resolución que simplemente va a ser brutal. Lo bueno es que con toda la densidad de píxeles que tienen las Oculus Quest 2, cuanto más super sampling de metas, mejor se ve. De hecho, una de las características que han comentado los desarrolladores de Oculus es que este sistema de super sampling no es solamente la multiplicación de lo que sería la resolución base por ese factor multiplicador, sino que se han ido adaptando todos los píxeles para que sean cuadrados. Es decir, que si actualmente tenemos un píxel y ese píxel lo dividimos en cuatro partes, esas cuatro partes encajen perfectamente en ese píxel, lo cual conseguimos que se vea totalmente nítido. Y ahí es donde empieza a residir un poco la magia de las Oculus Quest 2 conectarlas al PC. Porque ya os puedo decir que esto es una maravilla. Y simplemente por 349 euros. Aunque eso sí, si después le empiezas a meter que si el chino Link, que si el chino Strap, que si el Elite Strap, que si la mochila al final se te va un poquito más. Pero bueno, lo importante es que si quieres jugar con un cable USB 3.0, ojo, porque tiene que ser 3.0 para que admitan los 90 y los 80 Hz, y las Oculus Quest de 349 euros, ya puedes dar el salto a la realidad virtual con una calidad muy, muy decente. Como muchos sabéis, yo ya tengo una RTX 3080, lo hice público tanto en mi Instagram como en Twitter, que si no me seguís, os recomiendo que me sigáis porque por ahí voy contando muchísimas cosas. Y claro, ahí entramos en el factor más importante que podría tener esta V23, que va a garantizar que con un super sampling de 1.0 os vaya a funcionar con todas las tarjetas gráficas del mercado. Lo cierto es que si empezamos a aumentar ese super sampling, aquello cambia de forma totalmente radical. Si eres capaz de alcanzar la máxima resolución, que sería 1.5, os puedo garantizar que aquello es una maravilla. Los que tenemos una RTX 3080, podemos darnos con un canto en los dientes, lo primero por haberla conseguido y lo segundo por poder disfrutar de esta maravilla, porque virtuomaniacos, aquí empezamos ya a hablar de cosas muy serias. Sí que es cierto que el coste de hardware para poder aumentar ese super sampling va a ser bastante alto, y que no todo el mundo se lo va a poder permitir. Aquellas personas que no podáis acceder a ese tipo de hardware y que actualmente tenéis algo un poquito más modesto, no os preocupéis, porque para eso tenéis el super sampling a 1.0, pero los que tengamos un hardware superior, vamos a poder aprovechar esto de una manera totalmente increíble. Además, una de las opciones más interesantes que tiene esto es que si tú empiezas a subir el super sampling y te va a regular, le puedes bajar los hercios, es decir, no tienes por qué ir a 1.5 de super sampling y 90 hercios, puedes ir perfectamente a 1.5 de super sampling y bajarlo a 72, y de esa forma que tu tarjeta gráfica no sufra tanto. Así que tenerlo muy en cuenta porque esto es una mejora considerable que viene a cambiar de forma radical el como yo incluso veía este dispositivo all-in-one. He estado probando diferentes juegos, entre ellos mi juego mi amado Elite Dangerous, y os puedo decir que la sensación de estar ahí, de ver aquello literalmente nítido y demás historias es una maravilla. Pero tenemos un pequeño inconveniente, y es que seguimos utilizando un cable USB. Por ese cable USB, como ya he explicado en mil ocasiones, lo que viaja es un vídeo que está comprimido, porque no tenemos un conector que vaya directamente a la tarjeta gráfica, sino que usamos un puerto USB cualquiera de nuestro ordenador. Ese vídeo al estar comprimido tiene ciertos artefactos debido al tema de la codificación, porque tiene un bitrate bastante bajito, en concreto el bitrate que viene establecido de base es de 100 Mbps, aunque según comentan los de Oculus también han estado toqueteando esto para que se vea un poquito mejor. Pero lo cierto es que hay determinados juegos, sobre todo cuando hay diferentes efectos climatológicos, el juego no termina de verse del todo bien, empiezan a verse fallos de codificación y demás historias. De todas formas, ya han comentado los desarrolladores que van a añadir también otra barrita más debajo de la de Super Resolución para que podamos manejar el bitrate, aunque esto actualmente lo podemos hacer desde el Oculus Debug Tool. De hecho existe la opción de aumentar el bitrate, teniendo un máximo de 288 Mbps. Si ya os cuento lo que yo he hecho, que es ponerlo a 288 de bitrate, ponerle la máxima resolución en Super Sampling y ponerlo a 90 Hz, pues el Elite Dangerous es simplemente una maravilla. Ahora mismo estoy gozando como un niño pequeño. ¿Qué queréis que os cuente? La verdad, no tengo por qué mentiros. Y si encima ya te dedicas a poner juegos súper optimizados como puede ser Half-Life Alyx, pues se te caen al suelo. Lo que queráis que se os caigan. En fin virtuomaniacos, ya os digo que esto va a cambiar un poquito todo el paradigma de la realidad virtual, porque nos encontramos con un dispositivo que vale 349€, que es capaz de conectarse al ordenador, que puedes utilizarlo de forma stand alone y que encima se ve tremendamente bien. Aunque eso sí, para poder aprovechar todo el potencial que tiene, vamos a necesitar un hardware bastante potente. Y vuelvo a repetir, si no tenéis ese hardware tan potente, no os preocupéis porque con una tarjeta gráfica como una 1070 o una 1080, en 1.0 va a funcionar perfectamente. Así que eso tenedlo muy en cuenta. Así que nada virtuomaniacos, si queréis echarle un vistazo al blog, tenéis abajo el enlace en el cajón de información, alejandorvr.com, porque también hablo un poquito de eso y doy algunos detalles más. Y bueno, lo que os digo siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dadle al like y compartidlo, que os ha ayudado un montón. Recordad que os podéis hacer mecenas del Patreon o miembros aquí mismo en el canal de YouTube para apoyar mi contenido. Recordad suscribirte al canal si te gusta lo que estoy haciendo. Y bueno, ya nos vamos viendo por aquí. Venga, hasta la próxima. Ojo, y esta noche en directo lo vamos a probar. El que quiera que se venga al canal secundario alejandorvr live en directo, lo vamos a echar un vistacillo y vais a ver mi cara de flipado, porque sinceramente esto es una maravilla.